Vamos a arrancar y bailando, y esta noche se vino a gozar, hoy Vamos a empezar a bailar hoy Y esta noche, la gente de White Plains se va a ir Vamos a bailar hoy Vamos y caballeros, así iniciamos de esta bonita manera Para el flaquito de la cumbia, la raza de Conérico Mi carnal Mayín, Mayín, la tocada de Nueva York Vamos a bailar sabroso Y esta noche, la gente de White Plains se va a ir Esa noche el sonido guerrero, la raza de Youngers de Nueva York Así iniciamos, así comenzamos hoy La Jackie, la Jackie, la Jackie, la Jackie Échale, échale flaquito Esa noche ya lo que lograbe, la tocada de Nueva York Mario, Mario Nosotros no ocupamos procesador chingao ¡A huevo! Dice, esta noche para la famosa Wendy Ya no se acompaña hoy ¡Viva México, cabrones! Esa noche la raza de White Plains se va a ir El cañas, el cañas, el cañas, el cañas Sonido que lloveral La consentida Cati Con la familia Reyes Betty in the house Let's go Lucha de la familia Sasa, 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 sasa ¡Sabor! Que chula Rola, que chula Rola Estamos iniciando Estamos comenzando hoy Sabor Sonido superloque Loque, 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 loque Uh! 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 y 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